A más de cuatro años de iniciada, esa guerra, decidida sin el consenso de los mexicanos y diseñada sobre las rodillas, arroja un saldo negativo y trágico. 40 mil muertos, decenas de ciudades sometidas al terror cotidiano, una creciente militarización de las calles, el aumento y la creciente interacción de los giros criminales, el secuestro, la tortura, la venta de protección, la trata de mujeres, niños y migrantes, los asesinatos disfrazados de vendetta y de enfrentamientos entre delincuentes, el lavado de dinero, la imparable cooptación por parte de las bandas y los cárteles de personas desempleadas y sin oportunidades de estudio, la fractura del código no escrito que obligaba a los narcos y sicarios a no tocar al ciudadano común, ni un larguísimo, etcétera. El que a Javier Sicilia, parte de una actividad humana que nos es común, la entrañable figura de Javier Sicilia, ayuda a entender la fuerza de las autoridades, su genuino temperamento místico e igualitario, acompañados de una vocación seria, de estudio y reflexión, lo señalan con un artista e intelectual único, su pulsión por la justicia lo ha llevado desde hace años a necesitar esfuerzos mayores a la Procuraduría. Porque cree que no están haciendo el trabajo adecuado en la Procuraduría. Porque les vale madres, en su última colaboración, la lista contenía los siguientes. Además opino que hay que respetar los acuerdos de San Andrés, liderazgo. Hace unos días, y estoy por terminar, leí en esta misma clase. ¿Cuál es la razón de su asistencia a esta marcha? Pues para exigir justicia, ya no queremos más muertos, ya no queremos que estén matando a nuestros jóvenes y a la sociedad, que haya más oportunidades para los jóvenes también. Se lo están cerrando todas las puertas. ¿Usted considera que ha habido algún cambio con esta implementación de la guerra que ha habido desde hace cuatro años? No, no, no ha sido sumamente negativo. Esto ha llevado a más muertes y más corrupción de la misma policía. O sea, no hay, esto no es una guerra ganada para nosotros. Estamos perdiendo, estamos perdiendo, este, libertad, estamos perdiendo, este, independencia. O sea, esto es una, su guerra de Calderón, porque no es nuestra guerra, es la guerra de, sí, y no se está ganando nada. ¿En batir realmente estas cuestiones de inseguridad? Pues en la impunidad, la impunidad, que hay bastante impunidad en todo el gobierno y en las policías. Combatiendo esa situación, yo creo que ganaríamos bastante, pero tienen miedo, tienen miedo de mover ese tipo de situaciones. Ahí está Petróleo, los sindicatos de Petróleos, los sindicatos de Educación. Venciendo eso, se me ocurriría muchísimo todo. Vengo por Erika Lice Chávez Victorio, que fue secuestrada el 27 de octubre y la encontraron muerta el 6 de noviembre en un lote baldío. Ella estudiaba arquitectura en el tecnológico de Acapulco. Y seguimos buscando a los culpables, pero como de costumbre no se sabe quiénes son y no se sabrá qué es lo más probable. ¿No han recibido respuesta de las autoridades en la denuncia? No, no han hecho nada. Guerrero es tierra de nadie ahorita. Yo creo que las drogas se combaten con cultura y con educación, no con armas. Solamente es educación y cultura, es lo que necesitamos a gritos. No queremos militares, no queremos policías, no queremos un gobierno corrupto ni tampoco despencitas mediocres. La educación nos genera conocimiento, el conocimiento nos da poder. Muchachos, cada vez menos, que pueden alcanzar un daño. Mi razón del apoyo de esta marcha es que creo que la sociedad debe mantenerse organizada y articulada frente al desprecio total de los que ostentan la fuerza, sean criminales, sean policías, frente a su desprecio contra nuestra seguridad. La sociedad debe mantenerse articulada y organizada. ...en el enfoque real para salir del atolladero a la impunidad de la violencia que está generándose en todo el país. ...en la articulación de la lucha social, yo digo. Y en el diálogo y en la reflexión sobre temas más amplios que es lo que generó esto, como las condiciones sociales de la gente, el desempleo, la pobreza, la desigualdad. A mí me parece un muy buen ejercicio porque, digamos que en el tema de la guerra contra el crimen, muy pocas veces se ve a la ciudadanía. Pero hay ciertas cosas que me preocupan también de una convocatoria a esta naturaleza y que tienen que ver con las consignas. Es decir, es como preocupante que todos los dedos estén apuntando a que Felipe Calderón lo eche mal y haya pocos dedos apuntando a los criminales. Y si finalmente nos gusta o no, la única amparo que tenemos los ciudadanos contra los criminales es la ley. Y, en teoría, la ley es el Estado. Y tendríamos que estar como del lado del Estado. Eso me culpará a un solo actor de lo que está sucediendo. Es, además, muy simplista. Es un problema sumamente complejo que responde a un montón de políticas públicas, de decisiones, de políticas gubernamentales que durante 6 años fueron desencadenando en esto. ¿Qué es el Estado de la República? Yo creo que es un hecho inaudito. En los casi 5 años que lleva esta guerra contra el narcotráfico, no se había dado una marcha ciudadana así. Ojalá que no sea la última de las marchas que se den, que haya muchas más, y que se despierte mucho más la ciudadanía a mandar el mensaje que estamos escuchando en esta marcha el día de hoy, de que la estrategia de la guerra contra el narco está equivocada, de que la estrategia que está emprendiendo el gobierno de Felipe Calderón solamente ha provocado muertes y violencia, y no ha parado ni la producción de drogas, ni el comercio de las drogas, ni ni siquiera ha procurado tener una estrategia integral para justamente hacer que todos los mexicanos tengamos una calidad de vida mucho más fuerte, mucho mejor, y que está dañando gravemente las instituciones de este país también. La gente estamos hartos ya de tanta violencia, de tanta muerte en toda la república, efectivamente somos la misma sangre. La razón de tanta gente involucrada en el narco es porque no hay fuentes de ingreso, no hay trabajo, hay mucha hambre en el campo, entonces la gente termina yéndose, dejando sus tierras para integrarse al narco o al ejército. Para mí la situación de Javier Sicilia es englobar todas las muertes que ha habido, creo que el hecho de que Javier Sicilia tenga poder en su palabra, reúne la oportunidad de podernos reunir y reclamar no solo por las muertes que él vivió personalmente, sino todas las que estamos viviendo en el país. Con algunas excepciones, esos muertos eran, como lo dije delante de la casa del ejército y de la justicia, simples cifras, simples abstracciones, bajas colaterales.